Los libros de Stephen King han sido adaptados al cine o la televisión más de 100 veces, lo que le convierte en el rey de todos los tiempos de las adaptaciones de la obra de un autor vivo. Pero mientras algunas adaptaciones de sus obras figuran entre las películas más queridas de todos los tiempos, otras apenas merecen ser recordadas. Para ayudarte a distinguir lo bueno de lo malo, aquí tienes una lista de las 10 peores y las 10 mejores adaptaciones de Stephen King hasta la fecha, sin ningún orden en particular, pero empezando por las que probablemente no merecen tu tiempo. Nueve años después de aparecer en 1408, John Cusack y Samuel L. Jackson se reunieron para Cell. La trama se centra en Clay Riddle, un hombre decidido a reunirse con su hijo después de que una manébola señal electrónica convierta a los usuarios de celulares en asesinos descerebrados. Por el camino, forma equipo con el maquinista Tom McCurt para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Aunque la novela fue bien recibida por su visión tecnófoba del tropo zombi, la película apesta. Al filo del abismo de 1990 sigue siendo una de las peores adaptaciones de King. En una fábrica textil de Maine, donde un vagabundo aceptó un trabajo, varios empleados nocturnos han muerto, y el ecólatra capataz envía al vagabundo y a otros al sótano a investigar. El relato corto de King no se trasladó bien a la pantalla. La gracia salvadora de la película es un exterminador loco interpretado por Brad, pero ni siquiera eso basta para salvar esta película. A pesar de contar con un excelente material de partida, la adaptación de Más Delgado, realizada por Tom Holland en 1990, no pudo salir adelante. Cuando un abogado obeso y moralmente arruinado, Billy Halleck, atropella y mata accidentalmente a una gitana, usa sus contactos en la corte para librarse. El anciano padre de la mujer se venga lanzando una maldición sobre Halleck, que pronto le hace perder peso hasta el punto de la demarcación. La premisa es aterradora, pero el efecto se queda corto, sobre todo cuando vemos al actor vistiendo un traje de látex falso que solo pierde un poco de gracia a medida que pierde kilos. El propio Stephen King se puso detrás del objetivo para la adaptación de 1986 de su propia obra, Ocho Días de Terror. Otros, sin embargo, no. La película sitúa a la Tierra en la cola de un cometa, tras lo cual unas máquinas antes inertes cobran vida de repente y se lanzan a una matanza contra los humanos. En una parada de camiones, un anodino protagonista interpretado por Emilio Esteves y un extraño surtido de otros personajes anodinos se instalan para esperar a que los camiones vivientes que los tienen atrapados en su interior se detengan. Aunque Ocho Días de Terror tiene una banda sonora genial de ACDC y algunos planos geniales, la película sigue siendo un fiasco máximo. Aunque la novela Needful Things es una de las favoritas de los fans de King, la adaptación cinematográfica de 1993 deja al público decepcionado. Ambientada en Castle Rock, Maine, Needful Things narra la historia de un personaje llamado Leland Gaunt, que abre una tienda de antigüedades llamada Needful Things. Muchos de los habitantes del pueblo ven cumplidos sus deseos con los artículos de la tienda, pero los precios de Gaunt son casi demasiado buenos para ser verdad. Más que montones de dinero, Gaunt sólo quiere que los habitantes se gasten bromas unos a otros, pero esas fechorías desatan rivalidades y las cosas se vuelven violentas. Si parece una historia intrigante, es porque lo es. La versión escrita por King de Needful Things merece sin duda su tiempo, pero el fracaso de la película a la hora de plasmar el desarrollo de los personajes de los muchos actores implicados la convierte en un fracaso total. Por lo menos, tenemos un gran episodio de Rick y Morty. La adaptación que Toby Cooper hizo en 1994 del cuento de King de Mangler dio lugar a dos secuelos, pero la original no era buena. La película está protagonizada por el actor de Freddy Krueger, Robert Englund, en el papel del siniestro propietario de una lavandería cuya máquina es poseída por un demonio que se activa con la presencia de sangre, y antiácidos sin receta. Para empezar, el cuento original era flojo, pero la película ignoró la oportunidad de hacer una película campy que se burlara de sí misma. En su lugar, nos encontramos con una película ridícula y sangrienta que se alarga y se toma a sí misma en serio. Cuando King publicó en el 2000 su novela Reading the Bullet, hizo historia con el primer libro electrónico de distribución masiva. La historia sigue a Alan Parker, un estudiante universitario neurótico y deprimido cuya obsesión por los peores escenarios casi le lleva al suicidio. Tras saber que su madre sufrió un derrame cerebral, decide hacer auto-stop para llegar hasta ella antes de que fallezca. Pero en lugar de culminar en un emocionante viaje, la película convierte el trayecto en algo aburrido. Ni siquiera Stephen King adoraba del todo su novela del 2001 Dreamcatcher, pero la película es peor. La película sigue a cuatro amigos de toda la vida, que tienen poderes psíquicos, por supuesto, en un viaje de caza invernal al norte del estado de Maine. Pronto se ven atrapados entre alienígenas invasores y las fuerzas militares estadounidenses que intentan contenerlos. Thomas Game, Damon Lewis, Timothy Ollivan y Jason Lee hacen un buen trabajo como los amigos, pero Morgan Freeman se queda corto como un comandante demasiado entusiasta con unas cejas ridículamente molestas. El resultado es una película excesivamente larga y de libre asociación que podría haber sido mucho mejor si se hubiera asignado a un solo tono. Si eres fan de este relato corto de la colección Night Shift The King de 1978, no te dejes engañar por la película de Brett Leonard de 1992 El Hombre del Jardín. Es una adaptación solo de nombre. Aparte del título y de una sola escena, la película se parece muy poco al material original. En lugar de una historia sobre un servicio de corte de césped que sale mal, la película se inspira en el cuento Flores para Alcarnó y en Frankenstein de Mary Shelley para su desordenada trama. La película gira en torno a un médico que elige a un jardinero con problemas mentales como sujeto de sus experimentos para aumentar la inteligencia a través de la realidad virtual y un cóctel de fármacos. Sigue el ejemplo de King en este caso y darle un duro pase a la pésima historia de El Hombre del Jardín. El aviador nocturno es fiel al cuento original, pero no significa que esta adaptación de 1997 sea buena. Miguel Ferrer interpreta al periodista sensacionalista Richard Deese que intenta dar casa a un asesino en serie que usa una avioneta para viajar de una ciudad a otra, dejando un espeluznante rastro de víctimas. Deese descubre que no se trata de un delincuente común y también debe enfrentarse a una reportera de la competencia que intenta robarle la primicia. Mientras que la versión del relato corto de Deese es un cínico antipático que ves acudida a su visión del mundo, el guión de la película y la plana interpretación de Ferrer convierten a Deese en un imbécil sin cualidades redentoras. Si decides ver El aviador nocturno es probable que te encuentres alentando a los malos para que ganen antes de que todo esté dicho y hecho. Ahora que ya completamos esta lista, aquí están las mejores adaptaciones de Stephen King hasta la fecha. La adaptación de Carey, realizada por Brian De Palma en 1976, es un clásico. Estrenada solo dos años después de la publicación del libro, Carey fue la primera adaptación de una obra de Stephen King y sigue siendo posiblemente la mejor, con Cece Spacek en el papel principal. Esta historia crea suspenso y atrapa al espectador sin remordimientos. Spacek interpreta a Carey de forma etérea y aterradora a la vez, y Piper Lowry ofrece una interpretación imponente de su opresiva madre Margaret. Aunque hoy es un poco anticuada, la visión original sigue siendo una película imprescindible de Stephen King. A diferencia de muchas adaptaciones de King, Stand By Me es más un drama de madurez, basada en el relato corto semi-autobiográfico de King the Body, sigue a cuatro adolescentes de un pequeño pueblo de Oregon que se embarcan en un viaje para encontrar el cadáver de un chico desaparecido. Gracias a la amistad fuera de pantalla, los actores Will Whitton, River Phoenix, Jerry O'Connell y Corey Feldman le da una auténtica conexión entre los personajes. Stand By Me sigue siendo un clásico, e incluso aquellos a los que no les gusta el terror pueden disfrutar esta historia. La adaptación que David Cronenberg hizo en 1983 de La Zona Muerta de Stephen King sigue siendo una película más accesible que las obras más terroríficas de King. La historia se centra en Johnny Smith, un hombre que despierta de un coma y descubre que tiene poderes psíquicos, y se encuentra en una colisión con el destino por unas elecciones cruciales. Es una obra maestra de suspenso que mantiene en vilo al espectador. Aunque registró poca repercusión en los cines en su estreno, el drama carcelario de 1994 The Shawshank Redemption del director Frank Darabont pasó a ser una de las películas más queridas de los últimos 30 años. Cuenta la historia de dos presos condenados a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Shawshank, que se hacen amigos a pesar de las circunstancias. Protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, The Shawshank Redemption es una historia con mucho corazón y argumentos que trasciende generaciones. Puede que Jack sea un chico aburrido, pero el resplandor no lo es. La versión de 1980 de Stanley Kubrick sigue siendo una de las adaptaciones más queridas de King, aunque al propio autor no le gustara. La película sigue al escritor Jack Torrance, a su esposa Wendy y a su hijo Danny, cuando viajan a Colorado para convertirse en los cuidadores de invierno del encantado hotel Overlook. Las habilidades psíquicas de Danny le permiten ver el terrorífico pasado del Overlook, y los espíritus que aún rondan el hotel se aprovechan de los demonios internos de su padre. La historia se desvía del material original, tanto en la caracterización como en el argumento. No obstante, el resplandor sigue siendo una de las favoritas de los amantes del terror. La película Misery 1990, un thriller psicológico dirigido por Rob Rainer sobre la obsesión de una fan que sale mal, fue un éxito comercial y de crítica que lanzó la carrera de Kate Bates. Y con razón, la trama sigue al escritor de novelas románticas Paul Sheldon, que se despierta de un accidente de auto y se encuentra al cuidado de una superfan llamada Annie Wilkes. Cuando Wilkes se entera de que Sheldon mató a su personaje favorito en su última novela, las cosas empiezan a ponerse sombrías, y hay algunas escenas de tormento que no olvidarán ni perdonarán pronto los fans de esta película. El director Frank Darabont volvió a la Biblioteca King con Milagros Inesperados 1999, protagonizada por Tom Hanks y Michael Clarke Duncan. Esta película está contada desde la perspectiva de Paul Edgton, que relata los sucesos sobrenaturales que vivió como funcionario de prisiones tras la llegada de un preso muy especial al corredor de la muerte de la penitiosería de Cold Mountain. Es una película conmovedora y reflexiva que dejará a la mayoría afectados. Katie Bates regresó al mundo de Stephen King cuando apareció en el thriller psicológico de 1995 Dolores Claiborne. Basado en la novela homónima y dirigido por Taylor Hackford, la película narra la historia de una empleada doméstica acusada de asesinar a su anciano patrón. Es una historia angustiosa y llena de suspenso que mantendrá al público expectante hasta el final. En la película de terror psicológico del 2007-1408, John Cusack hace lo que mejor sabe hacer. Tom Cusack interpreta a un cínico con problemas amorosos. En el papel de Mike Ensling, un escritor escéptico que decide alojarse en una habitación de hotel embrujada para investigarla. Le acompaña Samuel L. Jackson como Carol Olley, director del hotel. Lo que sigue es un tenso y aterrador descenso a la psique de Ensling. Aunque no está al nivel de El Resplandor, 1408 sigue siendo un esfuerzo satisfactorio que logra generar emociones en minas, sin depender de cubos llenos de gordo. El debut cinematográfico de ESO batió los récords en su fin de semana de estreno, y por una buena razón. Es una adaptación muy decente de uno de los libros más preciados de Kim. La miniserie de televisión de 1990 también trasladó con éxito los sustos de la novela, pero sus efectos especiales presupuestados y sus momentos de actuación linchada impidieron que esa versión envejeciera bien en los años posteriores. Aunque la nueva versión de ESO es mucho más aguda e intensa, y también presenta el corazón y el ingenio de los personajes de la novela. Puede que los payasos asustadizos sean un fenómeno cultural que convierte a Pennywise en un terror oportuno, pero cuenta con que ésta será algo más que un favorito de última hora. no es lo que yo no no es la del edad que trae menos la creatividad con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más det Выiner prescribed este video dale desiste inicio!